buenas tardes su escritora rosemary tapia para invitarlos a la gran actividad que tiene metro mall del libro voy a estar el 9 de marzo que es la fecha de la actividad de una a una 50 presentando mi novela más reciente se presume culpable recuerden voy a estar de 1 a 1 a 50 me voy a quedar un tiempo más para compartir con ustedes firmarles los libros y a continuación van a escuchar una reseña de la novela muchas gracias el ex jefe de la policía es arrestado por el consejo de seguridad organismo bajo las órdenes del gran jefe cuando el presidente decide actuar su hermano el diputado valdivieso es secuestrado como parte de un oscuro plan la única forma de salir airoso es que se llegue al convencimiento de que sobre las ruinas de la democracia no hay ganadores esta es la trama de la más reciente producción literaria de rosemary tapia su título se presume culpable